Bien amigos de Rancho Grupero, seguimos aquí en Canal 21 de Chinaguapan Puebla y nos encontramos con unos muy grandes amigos y alguien muy especial para Rancho Grupero. Ellos son los culpables de que Rancho Grupero llegue al aire aquí en Canal 21 de Chinaguapan. Y bueno, de este lado tenemos a... A Marcos. Marcos. Y a mi amiga... María José. María José. De este lado... Leslie. Y... Martín. Y Martín. Bueno, la gente siempre prende la tele y ve el canal, pero no sabe qué pasa atrás, ¿verdad? Bueno, ahí atrás ahorita después le hacemos unas tomitas, cables, micrófonos, luces, bueno, todo para que llegue la programación a sus hogares. Bueno, aquí más o menos, ¿de qué te encargas tú? Bueno, yo me encargo de editar, de sacar notas para el noticiero y presentarlas al aire. Perfecto. De este lado, ¿qué te encargas aquí en Canal 21? Yo por aquí estoy ayudando a mi compañero Martín con la conducción del noticiero regional. Ah, perfectísimo. ¿De este lado? Yo salgo junto con Marcos, los dos somos reporteros y nos encargamos de las noticias. En la calle andan ahí buscando noticias, todo. Anda, alguien que se nos caporta, lo metemos a cámara. ¿De este lado? Este, yo Martín me encargo de la producción del noticiero, de algunos comerciales y de la conducción del noticiero de lunes a jueves. Perfecto. Bueno, ellos son nuestros amigos de Canal 21. Vamos a continuar aquí en Rancho Grupero desde Chinaguapan, Puebla. En un momentito más nos vamos a ir a la tabernita a una cena de fin de año que les va a realizar el Profe, ¿verdad? Saludos, Profe. Gracias por invitarnos. En un ratito vamos a estar por allá. ¿Va a pasar a saludar o que no pase? Sí, que pase. El club de fans, a ver el club de fans. Pásale, pásale, nada más a saludar si quieres. Que pase, que pase. Bueno, aquí me comentan que es de intendencia. Ah, qué gandallas, qué gandallas. Aquí para que te alcance. ¿Cómo te llamas? Guadalupe Silva. Guadalupe Silva, ¿qué te dedicas aquí? Sí, soy el encargado director general de intendencia y labores patrias. Labores patrias. Labores patrias y encargado también de programación. Además, productor y creador de Rapunzel. Sí, sí, por el pelo, sí. Y pues andamos aquí apoyando lo que se puede, ¿no? El tarzán de Chinaguapa, no sean así. Bueno, aquí mi amigo se encarga de andar apoyando el noticiero de Canal 21 allá en Tlaxcala, ¿verdad? Tlaxcala, sí. Ahí es Canal 40, ¿verdad? Estamos en el canal 42 de Cablecom. Estamos saliendo a través de 32 municipios. Uno de ellos también es San Martín Texmelucan. Estamos por allá también saliendo a través de Cablecom. Nuestro noticiero, edición 21, noticiero. La Casa de Productores, Grupo Informativo 21. Ahí está. Bueno, aquí tenemos a la familia de Canal 21. Vamos con más Rancho Grupero. Muchas gracias, chavos, por habernos recibido aquí en su canal, en su casa. Vamos a continuar con Rancho Grupero. Regresamos.